Nuestro programa no puede faltar, el momento esperado. El Maxi Correa ya... Ya me estuvo relojeando un poco la carpetita. Ya devuelve, pero de memoria. El juega de memoria. El Javi debuta, debuta hoy. Ya estuvo en el tiqui-tiqui para la radio. Sí, claro, lo pasó muy bien. Lo pasó por la banquina. Pero hoy le toca el ping-pong, maestro. El ping-pong de Sanlita Pitari, momento esperado en nuestro programa. Todo suyo los correos. Bueno, arranco por Javier, a quien tengo a mi lado. Correas, látigos o esposas. Látigos. Pero no hacemos honor al apellido. Por ahí unas corredistas. No, no, no. No, látigo, látigo. ¿Alguna vez lo han agarrado con el látigo? No, pero mi vieja sí. Mi vieja me daba masa con el látigo. Y debía ser muy seguido. Látigo, varilla. Chancleta. Lo que sé. Muy bien. Me preguntaban cuánto calzaba mi vieja y le mostró la espalda. Qué vivo que es este, ¿eh? Sí, sí. Pero en el otro sentido. ¿Mosa? No, todavía no. Bueno, me falta experiencia ahí en el 50 hombres, ¿eh? Me falta todavía. Acá lo rico al negro que me guíe enojo. No te crees nada. Ah, vimos la película. ¿La viste? Yo sí, vos. ¿Y qué onda? No, no estamos buenos. Bueno, vamos, negra. Vamos, negra. Vamos a la vuelta a tomar. Vamos a la vuelta un rato, claro. Vamos. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Sí, vamos a ir con un látigo. Sí, vamos a ir con un látigo. Es un látigo acá atrás. Bueno, vamos. Vamos. Para él bailando. ¿La bomba tucumana o la tigresa del oriente? La bomba tucumana. Vamos todavía. Vamos. Cuarteto, cumbia, fula. Olvidate. Le encanta el quilombo. Pero, sí. Es muy piccolo. No es párate, es cordobés. No, no es tucumana, pero es sangre tucumana, cordobés. No es sangre cordobés, canta, cumbia, ¿qué canta? No, no sé. ¿Qué sé? Yo porque no conozco el hijo, a Tiago. Ya le pasó a nuestro living y se fue a las dos semanas a Buenos Aires. Hablando, hablando de gente que... Hablando de gente, sí. Nosotros traemos suerte. A ver si paso por acá y me llame el Chelsea, por lo menos. Bueno, vamos. Usted, el próximo contrato lo firmamos a media. Sí. Ah, yo no conozco a Tiago. Lo conocés. Un fenómeno. Sí, un fenómeno. Lo mandamos a él. Eso olvidó los pobres, ahora Tiaguito, pero bueno, no importa. Sí, no se acuerda. Pero vamos con la que sigue. No se acuerda. Perderse en una isla desierta con Flavio Mendoza, Moria Kazan o Guido Zuler. Con Moria Kazan, olvídate. Y sí. Sí. Ah, pasa mejor. Dentro de todo vamos a seguir. Lengua filosa. No importa, pero cuido lo mío. Porque los otros dos no saben. Por eso te toca el... Viste que el bummero va y vuelve. Nunca sabe. Hay algunos tipos que elegirían a Flavio. No, tiene un buen... ¿Vio? Ah, vio, vio. Tiene un buen baúl el auto, pero no, no, me quedo con Moria. Vamos con Moria. Bueno, bien, bien. No duda en el área, ¿eh? No duda. Es un gran goleador, ¿no? Un gran goleador. Maxi, ¿a qué parte de tu cuerpo le meterías un Photoshop? La panza. La misma respuesta que Julio Charini. Sí. Nos sorprendió Julito. Nos sorprendió porque le vimos... Flojo de abdominales. Sí. Muy flojo de abdominales. Flojo de abdominales. En su caso lo vemos bien. Sí, pero... Está bien entrenado. Más o menos. Más o menos. Claro, el 9 de julio, ¿le pegó mucho el locrito ahí o no? No me gusta mucho el locro, pero de chico comía mucha pasta, pasta, pasta y... Pasta de dientes. Pero los jugadores son de comer mucha pasta o no. Y este año luego hemos enterado que... Que hace mal. Que hace mal, ¿o no? Ah, le han cambiado la dieta. Así que ahora, recién ahora he sacado un poco. Soja. Ah, soja. Pescado. Salado. Y sale lechuga hasta por las orejas. ¿Y el pescado le gusta? Sí, el pescado. En algún momento he empezado a hablar chino. Tanto arroz que me ha hecho. Intégralo. Intégralo. No. Un chicle. ¿No lo dijérima? Sí, bueno, no estamos entegrando de una primicia. ¿En qué parte de tu cuerpo nunca te han besado? Ah, muy loco. El dedo gordo en pie. Bueno. ¿Y todo el resto? ¿Todo el resto? ¿Todo el resto, sí? Hay un metro noventa. ¿De cuánto me dibujas? Sí, son altos. Metro noventa. Metro noventa de Javier Rodrea. Recorrido por el amor de su pareja. Muy bien. O sea, en el dedo gordo. Muy bien. Sí, nunca me besaron en el dedo gordo, tía. Yo no me tiene que convencer a mí. Tiene que convencer a su amigo que se ríe todo lo que contesta. No, pero ojo que Moria Kazan dijo que le gusta hacer masajes en los pies, besarlo. Está chica la cara nueva que tiene los masajes. Sí, bueno. En la isla de Acierta tiene. Bueno, hacer todo lo que quieran. Para lo que usted busque. Bien. ¿Con quién te sacarías una selfie? ¿Con Bruce Willis, Tinelli o Arjona? ¿Tinelli? No nos conoce los otros dos. Ah, ¿Tinelli lo conoce? No, no, pero no sé quién son. No, ey. ¿Arjona no lo conoce, maestro? ¿Arjona es cantante? Es ese cantante, pero me lo veo en la calle, no sé quién es. Bueno, ¿pero Bruce Willis? Tampoco. Si lo veo no sé, no es. No, 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 no. Pero el ídolo de nuestro conductor. ¿Es tu ídolo, Bruce Willis? Bueno, no tanto como ídolo. Me sacayó a hacer con él. Pero vos acordate que estás hablando con... Claro, con personas más. Chicos jóvenes, dos indígenas. Chicos jóvenes. Eh, boludo, Bruce Willis me va a decir. Duro de matar, boludo. Tinelli porque lo veo capaz que lo conozca. Y van los tres caminando y yo lo conozco a Tinelli. ¿Te gustaría ir un bailando, por ejemplo? Nada. No. Había una chica, diría. Voy a decir la previa. ¿Pero quién dijo la vez pasada que iría un bailando? Agustín Díaz. Agustín Díaz. Agustín Díaz y con Flavio Mendoza. Mirá vos. Habla otro tipo que le gustó a Flavio Mendoza. Saludos a Agustín querido. Sí, un beso grande le mandamos. Me parís. ¿Quién sigue? Javier, gato, perro o canario? Canario. ¿No? Tenía un canario en Rosario. La lechuguita que te sobra. Para mí vio tu... Tenía un canario. Por el colombio me hiciste canario. ¿Vos sabés que un día te voy a contar? A ver, dale. Voy al gimnasio de donde vivía yo, en Rosario. Estoy haciendo un gimnasio y siento pum en el vídeo. Me doy vuelta un canario. Dejé, te dio un vecino. No niego las raíces y dije, me lo choreo, es mío. Es mío. ¿Pero cómo? ¿Era tu canario? No, un canario se entró, quería entrar al gimnasio. Ah. Y dije, chao, este es mío, me lo choreo. ¿Y qué te llamaste canario? ¿Te lo llevaste? Me saqué la cama, pero se lo tiran así, lo guardé en una caja, después fui y le compré jaula y todo. Tenía el canario. Algún vecino se durmió, después era mío. Al piste. ¿Y hasta el día de hoy? No, no, después cuando me fui de Rosario lo solté por eso. Ay, mía. Pero le diste... Le di de comer y después lo solté. Claro, lo cobijaste y después lo largas y por eso. Y el canario se decía, me pareció ver un lindo gatito o no. Claro, alguna vez dijo... No, no había gatito en mi casa. No había. No hablan los canarios. Vivo el canario. Pero vamos a comprar un loro. Sí. ¿Sabes lo que sería un loro ahí? Son hermosos los loros, ¿no? No, yo al loro... No peleamos por los papos, boludo. Con el loro. Me ve la naria. ¿Te amuestro tener un loro negro, eh? ¿Un loro negro? ¡No! Dejá un loro y cuando volvés te vas, te le escuchas el loro. No, hay que dejar. Dejá. Mejor no enteráme, que no me cante nada. Pero si el Maxi está solo al loro, hay que mandárselo a Javi. Bueno, pero... ¿Quién sabe? Está bien, está bien. No, quién sabe nada más. Ojo que no ven. Sí, muy bien. Nadie muere mucho. Vamos con el que sigue. Maxi Correa. ¿Qué tiene de Maxi? ¿De Maxi? Sí. ¿Cómo es el soprano de vender? No se haga el dolo a vos. No se haga. No se haga el que no me entiende la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo es? Maxi Correa. ¿Qué tiene de Maxi? De grande. Claro. Ah. Maxi. Ahí va. ¿Cómo se hace el lobo? Me extraña, negro. Me extraña. Soy menos bien. No se haga el lobo. No se haga. ¿Qué tiene? Y tiene varias cosas. Bueno. Eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Este es como el casi. No tiene que aportar para ver. Tiene que aportar para ver. Claro. Lo vendo. ¿Qué quiere ver? Vendo. ¿Cómo? No vendo. No, a mí no me ofrezca nada. Bueno. Tiene la cámara y diga. Pero ahora los espectadores están esperando la respuesta como corresponde. ¿Qué tiene de Maxi usted? De grande. Todo. Sí. Vende. Hay que venderse. Los pies. No sé por qué. ¿Cuánto calza? Es blanca. 41. Pero es ancho. Ah, es ancho. Bien. El ancho entonces es la actitud. Miro cómo le doy. No todo es largo. No todo es largo. No todo es largo. No, no, no. El ancho o el ancho. Ayuda, ayuda. La carpeta no es larga, pero es ancha. Muy bien. Muy bien. Las dos cosas podrías. Hay carpetitas más chicas. No va. Con carpeta te contesto. Me hacen perder. Usted sabe. Sigue Javier Correa. Sigue Javier. ¿Campión con Godoy Cruz o una semana con Penélope Cruz? No, campeón con Godoy Cruz. Está linda Penélope. Pero Penélope. Muy linda. Está muy linda. Y una semana. ¿Campión saliendo campeón y después estoy con la otra? Ay, muy linda. Es demasiado linda. Es muy rápido. Porque es muy rápido. ¿Estás jugando por los costados? ¿Estás tan rápido? ¿Lo estás dejando atrás a Maxi? Sí, no. Yo no entiendo. Está con el tema de Maxi todavía. Yo todavía no entiendo a ti ese problema. Hasta que le caiga el tango al dedo. Está lento y negro. Para una fantasía, Maxi. Enfermerita, secretaria o una jugadora de hockey. Enfermera. Ay, ¿tienen tocadoras lindas enfermeritas? No, no me toco todavía. Por eso lo digo. Es fantasía. Claro, una fantasía. Ah, si ha tenido de lo otro, digamos. Claro, secretaria o... Una leona. ¿Alguna leona? Una leoncita. ¡Pepa! ¡Ah, bien! No, no, no. Jala, sabés que dejo y juegue ella. Me quedo en mi casa. Tengo una leona ahí. Bueno, vamos con la enfermerita. Y la última. Para la delantera. Andrea Rincón, Luli Salazar o Vicky Zipolita. ¿Qué es? Buenas delanteras, eh, todas. No, me quedo... No, amo la moroche. Andrea Rincón. Ah, bien. Está muy llorona últimamente. Sí, está muy flatita. ¡Qué importe! ¿Cuál es la de Rincón? La que se peleó con Moria. Está muy llorona. Tampoco le dio mucha... Tengo pañuelo en las casas. Cada vez que... ¿Tiene el problema? Sí, esa. Claro. Están siendo psicólogos porque Moria la había barreado. Están negaditas, sí. Pero aparte va a tener que... Si se va a salir caro. Yo me importa. Yo, Andrea, lo hago... Yo vivo en Escalada. Hay un para ahí, entonces... Bueno, ya le vamos a pasar la dirección. Saludos a la gente de Remedio Escalada. Sí, claro. Gran barrio, gran barrio de Córdoba. Usted es héroe de ahí también, ¿no? No, de Patricio. Usted es Patricio, claro. Bueno, pasaron muy bien los chicos. No, no, de Patricio.